Oración de la noche de hoy viernes 2 de agosto del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acerca la noche y ya es momento de preparar el corazón para darle gracias a Dios, para agradecer por todo lo que nos ha concedido. Señor, el domingo es el día consagrado a ti, y no solo te he ofrecido mis actividades, sino también mis oraciones y sacrificios. A ti elevo mi corazón y mi espíritu, porque eres grande, y tu amor dura para siempre. En tu palabra de hoy, me invitas a comer el pan de vida eterna que eres tú, aquel que solo tú puedes ofrecer. No permitas que me aparte de ti. Antes bien, ayúdame a perseverar en la oración para estar siempre unida a ti. Te agradezco por todo lo que me has concedido vivir el día de hoy, y te pido que me concedas una noche tranquila, que repare mis fuerzas, para levantarme con entusiasmo el día de mañana. Gracias, Señor, porque te haces presente en el sacramento de la Eucaristía, y te has quedado ahí para recibirnos siempre, para escucharnos, para estar siempre con nosotros. Te alabo y te bendigo por entregarte en este don tan sublime. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos, y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida.